El expresidente polaco y premio Nobel de la Paz, Lesz Waleza, envió un mensaje a los cubanos sobre cuál debería ser el camino para la caída del régimen comunista de la isla. Lo hizo en una entrevista que ofreció a América TV y Rolando Nápoles tiene sus declaraciones. Lesz Waleza, expresidente de Polonia, fundador del movimiento Solidaridad y figura clave en la caída del comunismo en ese país, dijo hoy en entrevista con América TV que los cubanos deberían tomar el impulso tras la rebelión del 11 de julio en la isla y organizarse mejor para acabar con el régimen comunista de la familia Castro en Cuba. Lo más importante es organizar los centros de trabajo, pero eso hay que organizarlo muy bien. Tiene que haber un grupo de personas preparadas, por ejemplo, ese grupo de gente bien organizada pueden tomar la iniciativa en un evento deportivo grande. O ese mismo grupo de activistas bien organizados puede infiltrarse en un acto oficial del régimen de masa y virarse al régimen. Las declaraciones de Waleza, América TV, fueron hoy durante su visita al Museo Americano de la diáspora cubana, donde fue recibido por el presidente de la Fundación Inspira América, el abogado Marcel Felipe, y también se reunió con la vicegobernadora de la Florida, Yanet Núñez, y otros líderes del exilio, como el doctor Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Tienen que preparar programas específicos, tiene que haber un programa específico para cada pueblo, para cada ciudad, y hay que ver qué necesita cada lugar. Tiene que haber un plan, qué hace falta cada lugar, una facturía, una panadería, hay que ver qué hace falta cada lugar. En su visita a Miami, el expresidente polaco ofrece este martes, a las 7 de la noche, un conversatorio en la Universidad Internacional de la Florida, un evento convocado además por la Fundación Inspira América. Valencia ya se reunió en esta ciudad con exiliados cubanos y participó en un evento de apoyo a trabajadores y sociedad civil en Cuba, organizado por la Asamblea de la Resistencia Cubana. El Premio Nobel de la Paz recibió también las llaves de la ciudad por parte del alcalde, Francis Suárez. En el programa Fondo América TV, espere más detalles de esta entrevista al fundador del movimiento Solidaridad en Polonia. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.